voy a caer haciendo una captura con el alivlanco ahí lo van a ver lo subí ahora que lo eché está tirando una vallita se mete para el cajón vamos a ver si viene ya la he tirado dos veces y no he podido tirarle el gancho y 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